¿Qué tal amigos, amigos y amigas estudiantes de Spanish from Spain? Yo soy Reyes, y hoy retomamos uno de nuestros clásicos, una de nuestras clásicas listas de reproducción, que no es otra que vermouth, patatas y olivas. Porque la clase de hoy es más informal, si queréis, aunque también es una clase avanzada, porque vamos a hablar de literatura. Hoy os voy a explicar algunas obras, os voy a hablar de algunas obras de escritores hispanos, y vamos a ver algunas recomendaciones, os voy a hacer algunas recomendaciones para leer en español. Es una sugerencia vuestra, me ha parecido muy interesante, la habéis elegido, y vamos a hacerlo. Y creo que lo vamos a hacer todos los años con las nuevas novedades, los nuevos libros que vaya leyendo en lengua hispana. Así que, vamos allá. Pero eso sí, no penséis que por hacer un vídeo diferente hoy, no vamos a bailar. Porque el que canta, sus males espanta, y el que baila, los espanta también. ¡Gracias! 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 Onetti, Juan Carlos Onetti. Es uruguayo, ¿vale? Y aquí, Mario Vargas Llosa, que es el escritor peruano, dice de los autores latinoamericanos tenemos una deuda impagable con Onetti. No sé si podéis verlo ahí, ¿vale? Pero, en fin, es un escritor que le gusta mucho a Vargas Llosa, pero también es un escritor muy difícil de leer, Onetti, ¿vale? Porque tiene una prosa y una forma de escribir poco convencional, y una forma de ver la vida y de sentir bastante personal. Tiene un estilo muy personal, así que a Onetti no os lo recomiendo. Pero al que sí que os recomiendo, es a este escritor, que se llama José Luis San Pedro. Es un escritor que murió en el siglo XXI, o sea que es contemporáneo, podemos decir, y era una persona muy implicada con la política y con la sociedad, ¿vale? Entonces, es un escritor que escribe de forma sencilla, clara, escribe muy bien, no va a utilizar palabras que sean difíciles de entender para vosotros, y además es un hombre con una sensibilidad especial, con una sencillez y una humildad que hacen que su literatura sea, tenga magia, sea mágica. Yo me leí, este libro lo tengo por leer, lo compré de segunda mano, pero no lo he leído. Pero sí que tengo otro libro que leí, que lo tengo aquí, que se llama La sonrisa etrusca, y es fantástico. Un libro que habla sobre un hombre ya en su etapa, cuando es viejo, y es un hombre muy sabio, pero es un hombre que viene de pueblo, y también a la veces ignora muchas cosas que pasan en la ciudad, pero con su sencillez y con su humildad, se ríe un poco de las personas que viven y de la forma de vida que hay en la gran ciudad. La sonrisa etrusca es un libro que os recomiendo siempre que tengáis un nivel avanzado, porque estamos hablando de literatura para nativos. Entonces, La sonrisa etrusca la recomiendo, y a este escritor, a José Luis San Pedro, también mucho. Es un fenómeno, un fenómeno. Como también, os quiero recomendar un libro que leí el año pasado, que se llama Soldados de Salamina, de, el autor es Javier Cercas. Dice, más de un millón de ejemplares vendidos. Fue un libro que se vendió mucho. Aquí tenemos también una... en la parte trasera del libro, en la... bueno, la última... la parte contraria a la portada. También Vargas Llosa dice, un libro magnífico, uno de los mejores que he leído en mucho tiempo. Para mí también fue, probablemente, uno de los mejores libros que leí el año pasado, si no el mejor. Es un libro que habla sobre la guerra civil española, es un periodista que encuentra una historia que le llega, le impacta, y quiere seguir indagando sobre ella. Es un... en este caso era un fascista, alguien que pertenecía al... al bando franquista, que tienen que fusilarlo en el bosque, se fuga, se escapa, lo encuentra un soldado republicano, pero le perdona la vida. Y entonces, a partir de aquí, el periodista quiere indagar, quiere saber más acerca de esta historia, quiere conocer a los personajes, a las personas que hay detrás, y saber por qué ocurrió todo, ¿no?, darle sentido a esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un libro que os va a enseñar, aparte de que está muy bien escrito, es sencillo de leer, pero está escrito con, pues, con mucha... con alguien que conoce muy bien, o por alguien que conoce muy bien el oficio de la escritura, como es Javier Cercas, que es un periodista. Pues además os va a enseñar parte, vais a conocer historia española, una historia reciente, y una historia muy interesante, que es lo que pasó en la guerra civil, ¿vale?, en el siglo XX, el siglo pasado, pero que, bueno, como ya sabéis, la dictadura franquista llegó hasta los años 70, entrados los años 70. Soldados de Salamina, además, tenemos la ventaja de que hay una película sobre ella, sobre el libro, así que podemos leer el libro y luego ver la peli, o viceversa, primero vemos la peli y después el libro, como queráis. El libro es fantástico, yo la peli no la he visto, pero después de leer el vídeo, la verdad es que si la encontrara, no perdería la oportunidad de verla. Javier Cercas, recomiendo al escritor, porque un libro tan bueno no se puede escribir, yo no he leído nada más, pero no se puede escribir si eres un pufo, si eres un plasta, ¿no?, como escritor. Y Soldados de Salamina es una joya, una joya, chavales, hacedme caso. Vale, pues voy a darle un traguito al vermut, porque no puede fallar, también me comeré una oliva, no puede fallar la oliva, y las patatas, las patatillas. Fantástico, fantástico, fantástico. Vale, aquí tenemos, voy a tragar, un libro que me leí recientemente de Mercedes Sabat, y se llama El vecino de abajo. Lo que sí que os puedo decir de este libro es que es fácil de leer, escribe con una prosa clara, no vais a tener mucha dificultad en cuanto a su forma de escribir. A mí la historia no me terminó de convencer, es una traductora, que en su casa, en su edificio, hay un vecino que está haciendo obras, y la tiene martirizada. Entonces, idea, planea, una venganza bastante macabra, y bastante hardcore, bastante heavy, ¿no?, una venganza, vaya. Pero bueno, es un poco esta la historia. A mí no me ha terminado de funcionar, pero está bien escrito, y es claro, y si os interesan las historias de venganza, con sentido del humor, ¿vale?, pues le podéis dar una oportunidad. Mercedes Sabat, El vecino de abajo. Luego tenemos este libro que se llama Antes de los años terribles de Víctor del árbol, y en este caso, si os gustan las historias con suspense, las historias que os intrigan, no estamos hablando de asesinatos, pero sí estamos hablando de un tema muy interesante, es un inmigrante que vive en España, y se ponen en contacto con él para que viaje a su país original, de donde es él, que es Uganda. Allí este inmigrante participó en las guerras, fue un niño de la guerra, reclutado por guerreros, por militares del país, y entonces vamos a ver cómo nos cuenta su vida en el pasado, su aventura pasada, pero también en el presente, simultáneamente, vamos a ir hacia atrás y hacia adelante, para ver las aventuras que le ocurren en el presente, ¿no?, que le están sucediendo en ese momento. Sí que es un libro que a mí me gustó, ¿vale?, y además Víctor del árbol escribe muy claro también, ¿vale?, no es un escritor difícil de entender, ¿no? Vamos a leer un poquito, un fragmento si queréis, dice, la perspectiva de quedarme esperando acontecimientos no era aceptable, pero tampoco se me ocurría que otra cosa podía hacer. Propuse acudir al negociado diplomático español, pero Emmanuel me lo desaconsejó. Bueno, frases cortas y con palabras que son cultas, algunas de ellas, pero no excesivamente difíciles, ¿vale? Víctor del árbol, y antes de los años terribles, si os gustan las historias que os mantienen en vilo, intrigados o intrigadas. Lo recomiendo también. Vale, una escritora latina, o de origen latino puertorriqueño, pero que nació, no sé si nació en Nueva York, en Estados Unidos, ¿vale?, es una escritora inmigrante, si en el caso de que viajara, no naciera en los Estados Unidos, y nos habla de la vida de los latinos en Estados Unidos, y es una mujer, pues, que su familia tiene un pasado también un poco escabroso, huyen de las guerras que hay en ese momento en su país, creo que es Puerto Rico, ¿eh?, pero no estoy seguro, no lo recuerdo. Y nos va hablando acerca de su familia. También es una, es una escritura relativamente fácil de entender, ¿vale? A mí me gustó, no fue lo más destacado del año pasado, pero, bueno, lo pasé bien leyéndolo, y es interesante, una mujer también con sentido del humor, que escribe bien, en este caso la autora es Julia Álvarez, ¿vale?, se llama el libro Yo. Bueno, pues ahí va, Yo. Ahora tenemos un escritor que a mí, personalmente, me gusta mucho, pero tampoco es muy sencillo, no es muy sencillo de leer, y es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor mexicano, fantástico, muy conocido, forma parte del grupo de escritores del boom de Latinoamérica, con García Márquez, Márquez, Vargas Llosa, bueno, es uno de los representantes, y es más complicadete de entender, pero también tiene un sentido del humor y una ironía que a mí me gusta, y en este caso, los años con Laura Díaz, vamos a ver qué es lo que pasa, un libro que nos va a informar acerca de la historia de México, porque es un personaje, es casi la biografía de Laura, Laura Díaz, en la que vamos a ver por los procesos que pasa el país de México, conjuntamente con qué va ocurriendo en la vida de Laura. Y además, esa amiga personal de Frida Kahlo aparece como un personaje en la obra, no todo el tiempo, pero en algunos capítulos, así que si os estáis interesados en la historia mexicana, en el arte mexicano, pues vais a poder disfrutar el libro. Pero Carlos Fuentes es un escritor más difícil de entender que otros de los que os he hablado, ¿vale? Es un poquito, es muy culto, utiliza palabras, frases muy largas, palabras que a lo mejor os van a representar, pues, duda, os van a, no vais a saber cuál es el significado de ellas, o vais a tener que consultar muy a menudo el diccionario. Yo, en cualquier caso, no recomiendo, cuando leemos literatura, que estemos todo el rato buscando las palabras que no sabemos en el diccionario, porque hace un poco engorroso el acto de leer, y al final nos aburrimos. Entonces, bueno, podéis ir buscando alguna palabra de vez en cuando, y el resto, pues, intentar entender por el contexto qué es lo que quiere decir, ¿no?, o entender la idea general de cada párrafo, de cada párrafo o cada página. Entonces, Carlos Fuentes, si sois personas que soleís leer mucho ya en vuestra lengua, quizás, pues, lo recomiendo más. Si no, es un poquito complicado de leer, eh, ya os digo, eh. Aquí tenemos otro libro de Carlos Fuentes, que se llama Diana, o La cazadora solitaria. Me gustó mucho este libro, ¿vale? Es una, es en parte biográfico, porque narra una de las aventuras que tuvo él con una actriz famosa, con la que tuvo un romance, fue su amante durante algún tiempo, y nos habla un poco de la, de lo que ocurrió en ese momento. Es bastante interesante, y aparecen implicados algunos actores famosos, que todavía están vivos, como Clint Eastwood, porque Clint Eastwood, al parecer, también tuvo un romance con esta actriz. Pone Diana, pero la actriz es, es otra, es Diana Soren, ¿no? No, Diana Soren es el personaje, pero la actriz, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, fue una actriz que no, no fue excesivamente famosa, pero tuvo su momento, ¿no? Bueno, este libro me gustó mucho, Diana. Seguimos con un libro que se llama La mirada del otro. La mirada del otro es un libro un tanto erótico, ¿vale?, donde hay muchas relaciones, es una mujer con una vida sexual muy activa, y con unos gustos peculiares, ¿vale? Entonces, bueno, si os va, el tema este, es bastante fácil de, no es muy complicado de leer, pero está muy bien escrito. El escritor, Fernando Delgado, es o fue presentador de telenoticias de un canal de televisión español, es un periodista, trabajó en la televisión, y bueno, cuando lo leí, la verdad es que me entretuvo bastante, y me gustó, ¿vale?, pues es un poco, un libro quizás de personajes, sobre todo de el personaje principal, es una mujer que, con una vida sexual bastante activa, y con unos gustos bastante estrambóticos en lo sexual, ¿vale?, o sea que hay un poquito de sexo, ¿no?, que siempre puede ser un aliciente, ¿no?, un azicate para que leamos. ¿Qué más?, ¿qué más?, pues mirad, este es el último libro que me acabo de leer, de Jorge Edwards, y algunos diréis, pero este tío, Edwards, no es muy, bueno, pues es chileno, de Chile, y está bastante bien escrito. La historia no me ha cautivado, no ha sido la historia más fascinante del mundo, pero tampoco lo pretendía. Eso sí, está muy bien escrito, y es muy claro. También Jorge Edwards, estoy terminando de comerme la oliva, bueno, estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Chile, y creo que ha trabajado como periodista, ¿vale?, pero bueno, en fin, es un escritor que a mí me ha gustado cómo escribe, ¿no?, vamos a coger un párrafo, dice, lo que sucedía era que Margarita de la Sierra, la pobrecita, con su vestimenta estilizada de liceana, había tenido que atravesar sola el centro, entre sirenas que ululaban, huanacos que arrojaban agua sucia, hordas de estudiantes que gorrían y lanzaban proyectiles y neumáticos incendiados, y gases lacrimógenos que le habían hecho llorar a mares, una expresión, llorar a mares, mira, aprovechamos, llorar a mares es llorar mucho. Este párrafo, en concreto, es un poquito complicado, pero no es todo así, ¿vale?, quiero deciros que si cogemos otro al azar, pues nos será más fácil, ¿no? Descendimos en un potrero, detrás de unas zarzamoras, en una región que debe de haber correspondido a San Fernando, hacia la costa, no muy lejos de mi tierra. Como le tenía tanto miedo a las iniciativas de mi compañero de viaje, no me atreví a pedirle que le echáramos un vistazo a Talca. Talca es una ciudad. Bueno, este fragmento que he leído es más sencillo. Escribe muy bien Jorge de Edwards, y como digo, la historia no me ha cautivado, pero sé que me gusta su estilo, y si tengo oportunidad de leer otro libro de Jorge de Edwards, lo voy a hacer, ¿vale? Ahí queda eso, ahí queda eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mirad. Fantástico, maravilloso, probablemente lo mejor que leí el año pasado, Rosa Montero, bella y oscuro. Bella y oscuro. Rosa Montero es una periodista española, ha escrito, entre otros, en el país, en el país, aquí tenéis una foto de ella, ¿vale? Y tengo que decir, no sé cómo este libro no ha sido premiado, no sé cómo esta autora no es más relevante en el panorama literario español, porque este libro es una joya, es una maravilla. Es una historia, la historia de una niña que ve las cosas de una forma muy particular, y que, bueno, le ocurre, pasa por situaciones difíciles en su vida, y es un libro donde hay magia, es un libro casi que podríamos, podríamos unir o enlazar con la literatura hispanoamericana del realismo mágico, y es un libro encantador, que te atrapa desde el primer momento, está muy bien escrito, escrito de una forma fácil de entender, no demasiado rebuscada, y es fantástico, fantástico, una de las mejores cosas que leí el año pasado, y una autora que yo creo que debería, no sé si el hecho de ser mujer no la ayuda, pero debería ser mucho más popular de lo que es, y debería tener muchos más premios de los que tiene. Un parrafito, os leo. La enana había sido diosa, pero ya no lo era, porque se puede ser Dios y luego dejar de serlo, lo mismo que se puede tener la gracia y después perderla. No hay nada seguro en este mundo, en cualquier momento puedes oír sonar tu hora y perder incluso aquello que no sabías que tenías. Eso decía Airelai, y así nos contó un día la enana su pasado divino. Fantástico este libro, ya estáis tardando, no es muy largo, no es excesivamente difícil de entender, y es una maravilla. Bella y oscura de Rosa Montero. Recomiendo muy mucho el libro y también a la autora. Y chicos, chicas, se está alargando un poco la cosa. Tengo aquí rápidamente, Manuel Vicent, me gusta mucho, escribe también en el diario, en el país, entre otros. Me gusta mucho Manuel Vicent, y este tranvía a la Malva Rosa, para los que queráis conocer un poco Valencia, Valencia de posguerra, de, bueno, de la dictadura, pues muy interesante, tranvía a la Malva Rosa, me gustó mucho también, lo recomiendo. Henry Miller, y lo dejamos aquí, ¿vale?, ya la próxima vez que hagamos un vídeo, nuevos libros en español, que espero que os gusten mucho, ¿vale?, hay que leer, es una forma de, bueno, de mejorar vuestro español, pero también es una forma de ser mejores personas, ¿vale? Eso es todo, amigos, amigas, nos vemos la semana que viene, le dais al like, compartid, os suscribís, la vida puede ser maravillosa, y si leemos es mucho más maravillosa. Nos vemos, chao.